El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido en la Moncloa con el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Paolo Gentiloni, el 27 de enero. Tras la conferencia, ha destacado que ambos coinciden en que la manera más eficaz de abordar los retos comunes es fortalecer el proyecto europeo. El presidente del gobierno ha anunciado el acuerdo para reanudar las cumbres bilaterales anuales, que en los últimos tiempos no habían podido celebrarse por las respectivas situaciones internas y fortalecer los elementos institucionales de esa relación. Me alegra poder anunciarles que hoy hemos acordado reanudar dichas cumbres y fortalecer los elementos institucionales de nuestras relaciones. ¡Suscríbete al canal!